Soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Me voy a aparecer en mi vida y ahora te danzaste Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera Pasa a caler y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Baby, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo pa' decir ¿Cómo no deten cuenta que yo estoy puesto para ti? Easy, easy Me pongo los gisisis Te amo, take it easy Después de un daiquirima y salen los indicios Te has vuelto mi piso Brilla como viví, eh Ya parezco, sí, yo Yo sé que tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejártela fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejártela fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Pá' dejártela fácil, sí Tú eres mi fantasía Tú eres mi fantasía Yo soy tus fantasía Tú eres mi fantasía Cuando me lo haces así Tú eres mi fantasía Tú eres mi fantasía Pa' dejarte la fa' así Díselo a ti Tiene, tiene, tiene Tengo ganas de volviendo Te tengo ganas de volviendo Eso me da de aquí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Ni, ni, todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera Pasa calera y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Beba, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo pa' decir Cómo no deste cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy Me pongo los gisys Tamos take it easy Después de un daiquirima Y salen los indicios Te has vuelto mi vicio Brilla como BB, ya parezco así Yo sé que tú, 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 tú Sientes todo cuando bailo así Sí, sí, sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así Sí, sí, sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Para mi fantasía Yo soy tu fantasía Yo soy tu fantasía Cuando me lo haces así Cuando me toca así Tini, tini, tini Pa' dejarte la fa' así Díselo, tini Tini, tini, tini Tengo ganas desde el día en que te conocí Eso es verdad de aquí Soñé contigo otra vez y me tocó llamarte No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Me veas para existir en mi vida y lloraste a desarte Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así Sí, sí, sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así Sí, sí, sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tini, tini Todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera Pa' sacaler y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor no pares que no me contengo No pego, ah, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, 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 mami Dejándotelo pa' decir Cómo no deste en cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy Me pongo los jeezes Te amo este jeezes Después de un daiquirima y salen los indicios Te has vuelto mi piso Brilla como BB, eh Ya parezco si yo Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así Sí, sí, sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así Sí, sí, sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tú eres mi fantasía Sí, sí Ey, ey Yo soy tu fantasía Sí, ey, ey Cuando me lo haces así Sí, sí Cuando me tocas así Ey, ey, ey Tini, tini, tini Ya te levanta Déjate la fa' así Díselo, tini Tini, tini, tini Tengo ganas desde el día en que te conocí Ey, daddy Eso vete hasta aquí Soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejarte pensarte Bebé, apareciste en mi vida y lloraste a desarte Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así Sí, 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 sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Sí, 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 sí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así Sí, sí, sí Me pego pa' dejarte la fa' así Sí, sí, tú eres mi fantasía Sí, sí, sí Te tengo ganas desde el día en que te conocí Sí, 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 sí Todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera Pa' sacaler Y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes Son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares Que no me contengo Me pego pa' Yo no voy a parar No tengo la duda Si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, 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 mami Dejándotelo pa' decir Cómo no deste en cuenta Que yo estoy puesto para ti Easy, easy Me pongo los Yeezy Te amo, take it easy Después de un Daikirima Y salen los indicios Te has vuelto mi vicio Brilla como BB, eh Ya parezco si yo Yo sé que tú, tú, tú Sientes de todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes de todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Sientes de todo cuando bailo así, sí Soy mi fantasy Yo soy tu fantasía, sí Yo soy tu fantasía, sí Cuando me lo haces así, sí, sí, sí Cuando me toca así, sí, 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 sí Cuando me toca así, sí, 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 sí Tene, tene, tene Tengo ganas del día en que te conocí Eso vete hasta aquí Soñé contigo otra vez y me tocó llamarte No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Me voy a aparecer en mi vida y lloraste a danzarte Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Ni, ni, todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera, pasa a caler y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Tú pego, ah, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo pa' decir Cómo no deste en cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, 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 easy Me pongo los gizzi, tamo take it easy Después de un daiquirima y salen los indicios Te has vuelto mi piso Brilla como viví, eh Ya parezco, sí, sí, sí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tú eres mi fantasía Tú eres mi fantasía Tú eres mi fantasía Yo soy tu fantasía Yo soy tu fantasía Tú eres mi fantasía Cuando me lo haces así Tú eres mi fantasía Cuando me lo haces así Tú eres mi fantasía 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 Eso me da hasta aquí Soñé contigo otra vez y me tocó llamarte No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Bebé, apareciste en mi vida y lloraste a danzarte Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte en la fase Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte en la fase Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera Pasa a escaler y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Baby, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo fácil ¿Cómo no? Cómo no estés cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy Me pongo los gisis Damos take it easy Después de un day, kiddy, might Salen los indicios Te has vuelto mis vicios Brilla como b-b-a Ya aparezco, sí, yo Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 siéntete todo cuando veo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tú eres mi fantasía, sí, 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 sí Yo soy tu fantasía, sí, 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 sí Cuando me lo hace así, sí, 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 sí Cuando me toca así, sí, sí, sí Te tengo ganas desde el día en que te conocí Eso vete hasta aquí Soñé contigo otra vez y me tocó llamarte No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Bebé, apareciste en mi vida y lloraste a danzarte Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera, pasa a caler Y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Baby, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo pa' decir Cómo no deten cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy Me pongo los G's Tamo, take it easy No me pongo los G's No me pongo los G's Tal vez que tú eres laaring停 No me pongo los G's En chickens Un día No me pongo los G's No me pongo los G's No me pongo los G's Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.